¡GARO! 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 Hola que tal amigos de Tiempo Suplementario Estamos a minutos de empezar este partido Entre Sporting, Cristal y Vistroñes El árbitro ya va a pitar los primeros 45 minutos Pero estoy acá con unos amigos Gente celeste Marquito ¿Cuánto? 2-0 Buenazo David, amigos ¿Cuánto? ¿Cuánto ganamos? 1-0 Tranqui nomás Acá el más celeste, a ver Pero lo llevó acá en el corazón ¿Cuánto ganamos Luchito? Me mantengo firme, mi decisión tranquilo Viendo Un empate Ya, bueno, está bien, está bien Empate, valio Hermano Ganamos 1-0 1-0 ganamos Buenazo, buenazo Ornaldo, amigo 2-1 2-1 2-1, mi bro ¿Ya empezó? ¿Cuánto? 1-0 Ignacio, un gol así No, 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 no No, no Cuidado 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 Solís 30 segundos No iba, qué va, guardi ¿No? No, llegó al riesgo Arco ¿Qué defiende Solís? ¿Por qué? ¿Qué sabe? Si le intenta mal a Cavara Pero muy mala La asistencia Acá Cuidado Es el que abre la cruz Es el mas peligroso definitivamente de Strong Bajo a derecha Mira.. Ya se sabe que es lo que van a hacer Buena triangulación entre volante y extremo Y el pique hacia adelante, se aleja de Chávez y después es el remate al primer palo que no le sale bien el tribelo, pero ya es una muestra de locos. No lo tocó. No lo tocó. No fue. Sí. 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 No sé si la toca Solís o es el toque traído de la defensa. Pero ya también vemos un patrón de juezique. Destróñez termina la jugada. Me está esperando Jómez. ¡Ay! Tres a Jómez. Tres a Jómez. No, 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 no. Tres a Jómez. Ahora que avisa el equipo peruano en tres de vidas, solo de contigo. Ah, y tenió sentido Brenner, eh. El entero brasileño por esto. No, pero ¿quién Brenner? Porque buen pleno, le paralizó, le paralizó. Eso es la juventud. Con dentro, infracción, para las señores y señores, la va a sacar, le va a sacar. Será manejado. ¿Quién frente a Chávez? Fue, para que llegue. ¿Quién frente a Chávez? El que llega es la de piloto es el... Un ciudadano. No, no, no. Está solo. ¡No, no, no! Un golpe. 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 Una gran jugada colectiva al expo de la firma del goleador Kike Triverio. ¡Muchas filtraciones por dentro! Muchos hombres en solitario. En Dastronges, este pase es genial. Pase por dentro. ¡Mira, tres! ¡No más llenar! ¡Mira, el once! ¡Tres! ¡Nadie regresa! ¡Tres! ¡Nadie regresa! ¡Nadie regresa! Todo por dentro. El pase finalmente es de Jaime rascadita para que le empuje. ¡Por el lado de ella! ¡Jugos de solidaria! ¡No es un buen inicio de partido para Sporting. Está todo lo contrario para las trompas. ¡Quién pasa! ¡Tres! ¡Muchas filtraciones! ¡Muchas filtraciones! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! 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 ¡No te creí! ¡Ya, no te creí! ¡No vas a goles! Estaba esperando ahí, ah! ¡Ay, limando! ¡Podemos vas a goles! Toda la vida limando ¿En qué punto está pasando eso? Todo la vida limando El Fuerza ¡Es el 17! ¡Es el 19! Igualito, y eso creo que lo haces más hace ver ¡Otreo! ¡Granza! ¡Granza, ganza EManlo! ¡Esperale! 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 ¡Claro! ¡Cuál! 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 ¡Vamos! 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 ¡S.L.P.O.T.I. CRITAL! ¡Cristal! ¡S.L.P.O.T.I. CRITAL! ¡Cristal! ¡Vamos! ¡Ahí se viene lo vale! ¡Ahí se viene lo vale! ¡Con su mano a su mano y predice a su mano! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Claro! ¡Bien! ¡Golazo de Brenner! ¡Golazo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Brenner! ¡Siguando entonces! ¡Voteámoslo, volteámoslo! ¡No! ¡Bueno, el pase para Triverio! ¡Vale! 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 ¡Sácalala! 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 ¡Vale! ¡Se moló Lora! Para de Strongest Que cuando notó el gol, no fue una emoción productiva Para el trámite, no fue para de Strongest Se confió. ¡Se confió! ¡Vale! Ahora vamos a ver qué pasa en cuanto a la emoción En cuanto al trámite después del gol de Cristal Apegable Michael Ortega Buscará al colombiano Interior Intentó el primer poste, ahora qué? ¡Ortega para arriba! ¡Ay! 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 Cien! ¡Ay! ¡Ay! ¡Falga! Chávez expulsa A falta de primer golpe de venta, primero Franco yudoceano Saca, saca Runga al medio Runga al medio Menos mal era malo ese Runga al medio Acabó el primer tiempo gente Recording Cristal y Destroyes Uno a uno Empató Brenner Sin embargo tenemos un expulsado Que es Gianfranco Chaves Hasta el momento Ignacio la figura del primer tiempo Así quedamos con todo el segundo Fuerza Cristal, vamos ¡Claro! ¡Bien, bien, malo! ¡Bien, bien, malo! ¡Bien, bien, malo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, 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 bien! una falta de Brenner que el arbitro no dio no cobró, no? no, pelota no, pelota, pelota y acá, cada vez que hay un hueco cada vez que hay un espacio Washington la tengo fea aguanta, aguanta Bélgica lo buscas porque el star no se pone en el pueblo que justifique su ahora si, son todos con el envío que es bueno el cabezazo en un escómodo del cabezazo del fin de todos los días, de todos los que hay que están dentro pasó Triberio destruyó un destino que nos tiene Ortigas uuuuuh vamos, vamos, vamos seguido el destino es con la guerra nada, nada ahora el paso es para la sede del Arias si llega a ser metálicas Triberio va a aventar aquí para el centro controla Solis oye eso, aquí está Triberio y Solis para controlar, está muy bien ubicado estos hits tiene pruebo, Castillo, no? parecía falta todo eso a ver pero yo que lo movió no puede hacer eso no puede hacer eso sabe que estamos en unos metros ya, ya vamos, vamos se toma yarda se fue y nos toma yarda y jugará tan bajo, rápido pues no sé si son buenos tenemos buenos y menos 73 los minutos Centro de Nostelio Triberio Increíble Nada, nada, nada Por eso de la punta del reloj Quizás sobre Triberio también le salió A primer post de Triberio Ahí está El tutor ahora va todo bien No, no, el reloj El reloj El reloj que le guía Cierra Nada, nada Está chocado, pero Está de espalda Está de espalda Ya Se mueve No, Corozo No El brazo pero no es sancionado No, está de espalda No, está de espalda Se da a Triberio de frente Ya Corozo Ya Corozo Tranquila No Se está burrado Sácalo Oye Corozo Lárgate, lárgate Corozo Lárgate Corozo Súlido Larias contra Ignacio No, no, no El reloj que lo lajo Esa es la cabeza No, no, no 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 ¡Vamos! 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 No entendí que eso es como si perdió la edición de la pelota Hay el estropeo. ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Vámonos! Alianza le ha propuesto 3 veces al final preparado vendrá al centro de Quiroga no aprovecharon por la fiesta todos, todos el frío de Ortega pasa Ortega aguarde ahora Quiroga en el pito del área Quiroga tiramos el 0 hay salida de su fuente con el corte en cristal que por ahora lo vea está muy de moda ya Corozo corozo la muestra ¡Ahhh! ahora si Corozo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ay salió! ¡Ya! 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 ¡Y de los 30 en el primer tiempo de Quiroga a Cristal con 10 ¡Vamos Cholito! ¡Vamos Cholito! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya acabo! El cristal queda evidentemente mal parado Y vos sabés que si margaba el otro Ya Y sin la larga y no importa Saca de acá ¡Terminala! ¡Vamos! 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 ¡Vamos bien! Contra todos, contra todos ¡Vamos! ¡Que está chique vivo! ¡Señores y señores! ¡Vamos! Díaz, contra, mayo ¡Vamos! Y así gente, terminamos La reacción de este partido Es por si cristal ganó 2 a 1 En Bolivia Destroye y todavía tiene vida Así que, chicos, procedimos ¡Vamos! ¡Arriba cristal! El más celeste, el más celeste ¡Vamos, vamos! Ya saben, gente Si les gustó el video Suscríbanse, denle like Y denle a la campanita Que se vienen más cosas Por el canal ¡Fuerza Crisal! ¡Vamos!